Música Al menos 500 docentes adheridos a la sección 18 de la CENTE protestaron en diversos puntos de Morelia contra la presencia del presidente de la organización mexicana primero Claudio X González Las reformas no pasarán En Michoacán las reformas no pasarán Lo que está presentando Claudio X González es este razonamiento El dinero que va para la educación es mucho y no se gasta como debe ser Tras manifestarse durante al menos una hora afuera de casa de gobierno Los profesores se dirigieron al centro de convenciones de Morelia Donde el secretario de educación presidió un foro ¡Un, dos, tres! Dialogaron unos minutos con el secretario de educación Jesús Sierra Y luego irrumpieron en la reunión regional de selección y uso de acervos en las bibliotecas escolares y de aula 2013-2014 Ante trabajadores de la educación provenientes de 16 estados dijeron los motivos de su lucha El secretario técnico A de la llamada ALA democrática dijo que el paro educativo que mantiene la CENTE en Michoacán rebasa el 60% de adhesión El secretario de educación dijo que no ha superado el 10% El último reporte que tengo fue del 11% de la semana pasada No cuenta el viernes, aunque muchos lo cuentan, no cuenta el viernes El secretario de educación Jesús Sierra dijo que los descuentos a maestros faltistas podrían iniciar este 30 de octubre En respuesta, los docentes amagaron con iniciar movilizaciones si ello ocurre Para Cuasar TV, Sandra Sainz